¿Te cuesta hacer el dibujo para pintar una acuarela? ¿Tardas demasiado tiempo en hacerlo? ¿Haces un dibujo tan perfecto que luego tienes miedo de perderlo a la hora de empezar a pintar? Estos son algunos de los problemas que se te pueden presentar a la hora de realizar el dibujo previo para pintar una acuarela. En este vídeo voy a intentar responder a todas estas cuestiones y te voy a dar algunas pautas para realizar el dibujo previo para pintar una acuarela. Hola, soy Fernando Moya y este es mi canal en el que quiero compartir contigo mi amor y mi manera de entender e interpretar esta apasionante y mágica técnica. ¡Empezamos! Si te pasan algunas de las cosas que te he dicho al principio del vídeo o te pasan todas juntas, la primera respuesta que te puedo dar es que le estás dando demasiada importancia al dibujo. Por supuesto hablo del dibujo previo que se realiza para pintar una acuarela, no a otro tipo de dibujo. Y cuando le damos demasiada importancia al dibujo normalmente es porque tenemos falta de seguridad. Falta de seguridad a la hora de coger los pinceles y ponernos a pintar. Y por eso nos cuesta tanto hacer el dibujo y tardamos tanto, porque queremos pintarlo todo. Queremos pintarlo todo para tener ahí como una red que nos dé seguridad a la hora de coger los pinceles. Por ejemplo, cogemos una fotografía que nos gusta para pintarla y a la hora de hacer el dibujo dibujamos todo, todo, todo y hacemos hasta el más mínimo detalle. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que como hemos hecho un dibujo perfecto y maravilloso, tenemos miedo de perderlo a la hora de empezar a pintar. Y como tenemos miedo de perderlo a la hora de empezar a pintar, en vez de pintar terminamos coloreando. Pero coloreando como cuando éramos pequeños y nos mandaban colorear un dibujo sin salirnos del contorno, pues igual. Y esto nos va a llevar a hacer una acuarela miedosa, con poca soltura, en la que no hemos explotado absolutamente ninguna de las cualidades de esta técnica. En definitiva, esto lo que nos va a llevar es a hacer una acuarela poco profesional. Por lo tanto, si queremos progresar en esta técnica, tenemos que superar este obstáculo. ¿Y cómo vamos a superar este obstáculo? Pues a continuación te voy a dar algunas pautas de cómo hacer el dibujo previo para realizar y pintar una acuarela. Por cierto, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es una muy buena forma de colaborar conmigo, para que puedas seguir subiendo nuevos vídeos. Y es algo que me ayuda un montón y que te agradezco enormemente. Activa también la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos. También te invito a que dejes tu comentario sobre el vídeo, sobre cualquier pregunta o cualquier duda que tengas. O para proponer cualquier tema del que quieras que hable en nuevos vídeos. En fin, cualquier comentario que quieras hacer. Te aconsejo también que mires en la descripción del vídeo, aquí abajo. Donde suelo dejar información de interés, como por ejemplo enlaces para que puedas comprar materiales que yo utilizo y recomiendo. Y también enlaces sobre mis perfiles de Instagram y Facebook. Una vez dicho esto, continuamos con el vídeo. En primer lugar, nunca coger el lápiz de abajo de todo. Siempre cogerlo por lo menos de a media altura. Con este detalle ya, a la hora de realizar el dibujo, vamos a conseguir que el dibujo sea menos rígido y menos marcado. Por eso, la mayoría de los acuarelistas utilizamos un portaminas. Porque el portaminas nos permite siempre cogerlo a la misma altura. Sin embargo, el lápiz, a medida que le vamos sacando punta, se va haciendo cada vez más pequeño. Y llega un momento ya que nos obliga a cogerlo demasiado abajo. Yo utilizo un portaminas del 0,5. Y las minas, 2H, que son las más duras que hay. Pero esto, como todo, es cuestión de gustos. Yo utilizo las más duras, pero hay gente que utiliza las minas más blandas. Hay gente que utiliza las intermedias. Esto es cuestión de que vayáis probando y vosotros mismos vais a ir viendo con la cual os sentís más cómodos. También tenemos que intentar borrar lo menos posible. Y si puede ser nada, mejor. Es mejor que según vayamos haciendo el dibujo, si tenemos que rectificar, lo vayamos rectificando con el propio lápiz. A continuación os voy a poner algunos ejemplos para que los veáis. Esto es una imagen de Álvaro Castañez, uno de los mejores acuarelistas del mundo. Aquí se pueden apreciar perfectamente los dos aspectos que os he comentado antes. En primer lugar, fijaros cómo coge el lápiz y a qué altura lo coge. Como podéis ver, no lo coge de abajo, lo coge más o menos a media altura. Y en segundo lugar, también se puede apreciar perfectamente el otro tema que os he comentado. El de no borrar o de borrar lo menos posible. Fijaros sobre todo en el autobús, que ahí se aprecia perfectamente. Fijaros cómo las líneas las va superponiendo una sobre otras, pero no borra. Va corrigiendo con el mismo lápiz una línea encima de otra. Y así le va dando más o menos la forma al autobús, que como ves, tampoco es una forma demasiado definida. ¿Y por qué no es aconsejable borrar? Porque en primer lugar, borrar mucho daña el papel. Y en segundo lugar, porque estar borrando constantemente es una pérdida de tiempo innecesaria. Cuando lo podemos ir corrigiendo con el lápiz directamente, ya que todas esas rayas luego van a desaparecer con el color. Solo debemos de borrar si hemos cometido un error grande que ya no tiene solución. Entonces podemos borrar. Que tampoco pasa nada por borrar de vez en cuando. Pero, como os digo, intentar borrar lo menos posible. Esto es otra imagen del mismo dibujo, donde también se aprecia perfectamente la manera de coger el lápiz y el tipo de trazo que realiza. Cambiamos ahora de imagen. Se trata ahora de Joseph Pugit, otro de los grandes de la acuarela mundial. Y como veis, también se ve perfectamente la forma de coger el lápiz, que como veis es un portaminas. Y también se ve perfectamente el trazo que realiza. Cómo va corrigiendo con el lápiz. Os enseño otra toma más amplia del mismo dibujo, para que podáis ver mejor lo que os estoy comentando. Y bueno, creo que con estos ejemplos se ha quedado más o menos claro estos dos aspectos de los que os estoy hablando. Luego ya, hablando del dibujo propiamente dicho, el dibujo debe ser relativamente completo, pero esquemático. Tenemos que pensar en grande. En representar las formas grandes, evitando los detalles. Eso ya, si son necesarios, lo haremos al final de la acuarela, en los últimos pasos. No hace falta que en el dibujo hagamos las formas perfectas, porque el verdadero dibujo que va a tener la acuarela lo tenemos que realizar con los pinceles. El dibujo al lápiz tiene que ser como una hoja de rutas, como un mapa que nos debe servir para no perdernos, para marcarnos un poco el camino. Pero el verdadero camino y el viaje lo tenemos que hacer con los pinceles y los colores. Con ellos son con los que nos tenemos que expresar y sacar todo lo que llevamos dentro, pero no con el dibujo al lápiz. Pensad una cosa, si nos gusta la acuarela y nos atrapa, es porque nosotros somos pintores, no dibujantes. Nosotros dibujamos con el pincel y el color. A continuación vamos a ver unas imágenes en las que primero os voy a mostrar el dibujo y después os voy a mostrar el resultado final, para que podáis así entender mejor todo esto que os estoy contando. Este es el dibujo que hemos estado viendo anteriormente de Álvaro Castañez, ya terminado. Como veis es un dibujo relativamente completo, muy esquemático, marcando un poco las formas, pero a grandes rasgos, de una manera poco definida, sin entretenerse demasiado en detalles. Como os he dicho antes, es un dibujo que le sirve para marcarle un poco el camino, pero nada más. Y este es el resultado final. Mirar ese dibujo esquemático en lo que se ha convertido, en una auténtica maravilla. Qué luz y qué atmósfera ha conseguido. Y mirar como los detalles que tiene la acuarela los ha hecho con los colores y los pinceles. Esta es otra obra de Álvaro Castañez. Fijaros bien en el dibujo y mirar en qué obra tan espectacular se convierte. Vamos ahora con este dibujo que también hemos visto anteriormente de Joseph Pubit. Bueno, no se ve con excesiva claridad y nitidez, pero bueno, para explicar un poco lo que estamos viendo, creo que nos sirve. Vemos el dibujo y ahora vemos el resultado final. Mirar en qué belleza y en qué maravilla se ha convertido. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora con una acuarela de Tim Wilmot, otro de los grandes de la acuarela. Fijaros en el dibujo y mirar como tiene la característica de todos los demás. Son dibujos muy sueltos y muy esquemáticos. Y mirar en lo que se convierte. Qué belleza y qué maravilla de luz tiene. Y por último, os voy a poner un par de ejemplos más de dos obras mías. Este es el dibujo y este es el resultado final. Y aquí hacemos lo mismo. Vemos primero el dibujo y después el resultado final. Bueno, yo creo que con estos ejemplos queda más o menos claro lo que os estoy contando. Por supuesto, todo este proceso y esta transición no se hace de la noche a la mañana. Es decir, no se puede pasar de hacer un dibujo súper completo, súper detallado, buscando la máxima perfección, al siguiente dibujo que hagamos sea un dibujo muy suelto y muy esquemático. Eso se va consiguiendo poco a poco. Pero os aseguro que en la medida que vuestros dibujos vayan siendo cada vez más sueltos y más esquemáticos y les vayáis dando cada vez menos importancia, vuestras acuarelas van a ir subiendo de calidad de una forma notable. Comprobadlo vosotros mismos. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido de ayuda. Si es así, dame un like y suscríbete al canal. Y activa la campanilla para que te avise cuando suba nuevos vídeos. Gracias y hasta el próximo vídeo.